En un hotel de Panajachil Zorolá se llevó a cabo el encuentro de agricultores y exportadores que unen lazos para fortalecer el mercado internacional. Se trata de pequeños y medianos productores de occidente, oriente, verapaces y centro del país guatemalteco, donde se reunieron más de 100 exportadores. De grupos de pequeños productores de toda la región guatemalteca con exportadores guatemaltecos que envían los productos al mercado extranjero, a los mercados más exigentes del mundo. Actualmente los productores han logrado fortalecer el mercado con Europa, Estados Unidos y Asia. Se ha podido apoyar a 1.934 productores en total en estos encuentros y el agritrade, 262 organizaciones y 1.777 ruedas de negocios. El evento contó con tres componentes, ruedas de negocios, exhibición y capacitaciones, para generar 5 millones de dólares en negocios agrícolas. Cultivado más de 150 manzanas de estos nuevos cultivos, o se tiene proyectado en negocios 3.5 millones a mediano plazo, que es en dos años aproximadamente. Afortunadamente pues las mujeres logramos organizarnos y hoy por hoy pues estamos ya con varios vegetales. El sector agrícola y de pesca han exportado de enero a abril 1.381 millones de dólares con un crecimiento del 4% en comparación con el 2014.